Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en nuestra clase BI210 en cómo estudiar la Biblia. Estamos leyendo este módulo 5 y estamos leyendo a través de la primera epístola de Juan por 30 días corridos tomando la práctica de la lectura y la comprensión de la palabra antes de hacer un bosquejo de esta epístola para comprender todos los elementos distintos dentro de esta carta. Vamos a regresar a comenzar a leer una vez más. Hoy es el día 13. Lo que existía desde el principio y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído y os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo y este es el mensaje que hemos oído de él y que hemos o anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Más si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos os escribimos estas cosas para que no pequéis y si alguno peca abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propicación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino también por los del mundo entero. Y esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Amados no os escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo. El cual es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está ¿dónde? En tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, ¿por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ¿por qué? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, ¿por qué? Porque conocéis al padre. Os he escrito a vosotros, padres, ¿por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Y no habéis al mundo. No améis al mundo. Mira lo que él dice. No habéis al mundo. No améis. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene también ahora, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Salieron de nosotros? Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin. ¿A fin de qué? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del santo. Y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad. No. Sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Qué? La vida eterna. O es escrito estas cosas. Respeta a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permanecer en Él, para que cuando se manifiesta tengamos confianza y no nos apartamos de Él avergonzados en su venida. Y sabéis que Él, el que es justo, sabéis también que todo, mira, también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a quién? A Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que el que se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Y el que practica la justicia es justo, así como Él es que Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál propósito? Para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos y el que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ninguna o que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. ¡Wow! Por los demás. ¡Wow! Eso me llama la atención. Debemos poner vida por los demás, por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón. ¿Contra él? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo que nos amemos unos a otros como él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido, ¿qué? Dado. Amados, no creáis, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué? Sino probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu de ¿quién? Del Anticristo. De cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el cual no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el Espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a ¿quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona ¿dónde? En nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En lo que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto perfecciona el amor ¿dónde? En nosotros. ¿Para que tengamos qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra ¿qué? Envoluca castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es un mentiroso porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿En esto sabemos qué? Sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y mira, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, el cual ha dado testimonio acerca de quién? Acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, no ha hecho a Dios que lo ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respeto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está aquí en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Y si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida. Y los que cometen pecado que no lleva a la muerte, mira. Hay un pecado, un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que ereba de pedir por ese. Toda justicia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo ya se bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos el que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es, que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida el tenga. Hijos, guardaos de los ídolos. Hoy es el día 13 de nuestra lectura. ¡Gracias!